Sigismund Xelomot-Freud nació el 5 de mayo de 1856 en la actualidad privor en la República checa en el seno de una familia judía. Aunque el nombre que figura en su certificado de nacimiento es Sigismund, su padre añadió un segundo nombre de origen hebreo, Xolomot o Xelomot, versiones distintas de Salomón en una inscripción manuscrita en la Biblia de su familia. Fue el mayor de seis hermanos, cinco mujeres de un varón y tenía además dos hermanastros de un matrimonio anterior de su padre. A mediados del siglo XIX, la aspiración de los pueblos europeos de disponer de sí mismos inflamaba los espíritus de la época. Las dos concepciones que dominaban el panorama político del momento eran la ilustración con vocación universalista y el cultur de inspiración alemana y con una disposición más identitaria. Ambas corrientes entraron en contradicción con los regímenes políticos deseosos de restaurar bajo nuevas formas el antiguo régimen del mundo. La burguesía industrial procuró entonces unificar no a los hombres entre sí, sino naciones jerarquizadas y concebidas como entidades distintas las unas de las otras, cada una de ellas asimilada a la suma de sus particularismos. En ese mundo europeo en mutación, también los judíos aspiraban a un ideal de emancipación. Desde 1791 se convirtieron en ciudadanos con todas las de la ley y al mismo tiempo el judaísmo se transformaba para el estado laico en una religión como otra cualquiera dejando de ser la religión madre y la religión del pueblo elegido. Los judíos ya emancipados creían así ser capaces de escapar a la persecución ancestral mediante la integración en la sociedad burguesa e industrial e intelectual de diferentes formas según el país donde habitaran. Pero a medida que el nacionalismo se apartaba de los antiguos ideales de la primavera de los pueblos comenzaron a ser rechazados no ya por su religión sino por su raza. Tal fue la paradoja del nacimiento del antisemitismo que acabó reemplazando al viejo antijudaísmo. El judío dejó de ser condenado al ostracismo por su práctica religiosa y ahora se le miraba como miembro de una raza en busca de una nación. Fue en ese mundo en plena efervescencia marcado por la urbanización y una germanización gradual de los judíos en el reino de los Habsburgo donde nació el padre de Freud, Jacob Callumont Freud, en Tisméniz, aldea de Galicia oriental, el 18 de diciembre de 1815, seis años después de la derrota de las tropas napoleónicas en Waterloo. Como muchos judíos establecidos en la Europa oriental, su padre Sholomont Freud ejercía la profesión de comerciante. Tras el nacimiento de su hijo mayor, la mujer de Sholomont, Pepi Hodman Freud, trajo al mundo dos varones, Abae Joseph y una niña. Comerciante de lanas en Breslau, Abae tuvo muy poca suerte con sus hijos, un varón hidrocefálico y débil mental y otro que se volvió loco. Al pensar en sus tíos y sus primos durante su viaje a París en 1886, Freud por entonces ferviente admirador de Jean-Martin Charcot y convenido del origen hereditario de la neurosis, no vacila en afirmar que una tara neuropatológica afectaba a su familia y agregaba que estas cosas eran muy corrientes en las familias judías. Hacia mediados de 1832, cuando tenía apenas 17 años, Jacob se casó en Tisméniz con la joven Sally Carmer, hija de un comerciante y con la cual trajo al mundo a dos varones, Emmanuel en 1833 y Phyllis un año después. Tuvo a continuación otros dos hijos que murieron de pequeños. Entre 1848 y 1852 Jacob prosiguió con su vida itinerante. Tras la muerte de Sally se casó con una tal Rebeca, hija de un comerciante y con la cual no tuvo descendencia. Jacob nunca mencionó su segundo matrimonio, cuyas huellas fueron descubiertas por los historiadores. ¿Había repudiado a Rebeca? No hay ninguna prueba de ello. Algunos comentaristas inventaron toda una novela sobre esa segunda esposa y cuya existencia Freud desconocía. Lo cierto es que el 29 de julio de 1855 contrajo un nuevo matrimonio con Amalia Nathanson, hija de un agente comercial procedente de Odessa y radicado en Viena. Imperiosa, autoritaria y sin duda mucho más afligida que su madre y su abuela por esa falta de libertad individual, Amalia se negó a dejarse encerrar en la cárcel de un modelo familiar condenado a la extinción. Dio a ese marido, en un intervalo de diez años, a tres varones y cinco niñas. El 6 de mayo de 1856 entonces daba a luz a su primer hijo Sigmund en homenaje al patriarca de Tizmeniz. Desde su nacimiento fue, para su madre, un motivo de orgullo y altivez. Ella lo llamaba Misilli de Oro y siempre lo prefirió al resto de sus hijos, convencida de que llegaría a ser un gran hombre. Su padre, que ahora se adhería a la ilustración judía, pensó que su hijo podía acceder a un destino distinto al de sus antepasados, por lo cual encauzó la educación de su hijo al saber y no al negocio. Apegado a su joven y seductora madre, y a la que amaba de manera egoísta, Freud la miraba en su infancia como una mujer viril y sexualmente deseable, y por lo cual consideró que los niños que habían sido preferidos por su madre acarreaban consigo, una vez llegados a la edad adulta, un optimismo inquebrantable. En realidad jamás pudo dilucidar la índole del vínculo que le unía a su madre. Con su nanny descubrió otro aspecto del amor maternal. Contratada como niñera, Mónica Zagic, le brindó un afecto y sensualidad del que careció con su madre. Ardiente católica, le descubrió a Freud la segunda religión monoteísta, la religión de la carne, del pecado, de la confesión y de la culpa. En 1905, en los tres ensayos de teoría sexual, Freud afirmó que las nodrizas poco concienzudas acariciaban los órganos genitales de los niños para adormecerlos. Así se abrió paso a paso la idea de que Freud había sufrido abusos de su nodriza, como tantos otros rumores del fundador del psicoanálisis. En 1860, la familia Freud se instaló en Leopoldtast, un suburbio popular de Viena poblado de judíos pobres que residían a veces en viviendas insalubres. Aunque Jacob nunca logró ser un comerciante próspero, sí pudo asegurar una vida decente a una numerosa prole. De esta época procede la identificación de Freud con las figuras de los conquistadores, Aníbal, Alejandro o Napoleón, y de lo cual se reflejaba que estaba dispuesto a vengar al padre o incluso superarlo. De ese modo, se afirmó en el imaginario del joven la preocupación por restablecer el recuerdo de un poder patriarcal que no dejaba de deshacerse ante su vista. Freud se asoció a la historia de los hijos de la burguesía comercial judía del imperio austrohúngaro, obligados a despojarse de su judaísmo para ser intelectuales o científicos. Para vivir como judíos, habían tenido que adoptar la cultura griega, latina o alemana. Fascinado desde su edad temprana por una concepción de la libertad humana, Freud, llegado a la adolescencia, tuvo con respeto a su propia sexualidad una actitud ambivalente. Judío sin Dios, puritano emancipado capaz de dominar sus pulsiones y criticar los prejuicios del puritanismo, presentó de sí mismo la imagen de un rebelde bien ordenado, apasionado desde su infancia por los misterios y extravagancias de la sexualidad humana. Como la mayoría de las mujeres de su generación, las hermanas de Freud no tuvieron otro destino que el de convertirse en esposas, madres o sirvientes, y no recibieron ninguna formación intelectual que les permitiera escapar a su condición. Ana fue la única hermana que estudió para ser maestra, en este corazón de parentesco donde las mujeres estaban privadas de todo acceso a un oficio, y donde los primos y parientes cercanos se casaban unos con otros, Freud se convirtió en un perspicaz espectador de la evolución de la familia burguesa y de un modelo antiguo encarnado por su padre y abuelo a uno nuevo, el de los matrimonios por amor fundado en la libre elección de los futuros cónyuges. La sociedad de la segunda mitad del siglo XIX amenazaba a dar libre curso a la peligrosa irrupción de lo femenino, es decir, a la sexualidad calificada de histérica o nerviosa juzgada así por no estar sometida a la función materna. A Sigmund Freud le fascinó la irrupción del deseo femenino, que lejos de rechazarlo quería aprender su significado, explorarlo y verbalizarlo. Freud se sintió muy pronto atraído por los mitos de la antigua Grecia, lo cual le permitiría más adelante trasladar a la clínica las neurosis y las neurastenias de fines del siglo XIX, un gran relato de los orígenes fundados en diversas formas de dualidad entre los titanes, divinidades primordiales y los dioses del Olimpo, vencedores de las fuerzas telúricas. En el momento en que se preparaba para entrar en la universidad, el liberalismo parecía estar en plena expansión en el imperio austrohúngaro. Sin embargo, al cabo de unos meses se anunció una crisis financiera extrema donde se acusó entonces a los judíos vieneses de ser los responsables de la desestabilización de los mercados. En ese contexto se tuvo a los judíos por responsables de la puesta en marcha de un proceso de transformación social, feminización de la familia patriarcal y propiciadores de comercios sexuales perversos, incestuosos y sodomitas por naturaleza. En 1873, a los 17 años se entró en la Universidad de Viena para realizar estudios científicos, anatomía, biología, zoología, fisiología y medicina. Dotada de una organización excepcional, la gigantesca universidad vivía por entonces un periodo de plena expansión pese a la asistencia de graves dificultades financieras. En el ámbito de las ciencias naturales era una de las mejores de Europa y entre sus figuras más relevantes destacaban Karl Klaus, profesor de anatomía comparada y zoología y que había introducido el pensamiento darwiniano en Austria. También sobresalían Ernst Wilhelm von Krug, médico y fisiólogo de origen berlinés, perteneciente a la corriente positivista y la corriente antivitalista representada por Hermann von Helholtz y Emil Dubois Reynon. Para comprender el papel desempeñado por esa enseñanza en la trayectoria de Freud y sobre todo en su elaboración de una nueva dinámica materialista de la psique, hay que recordar que a finales del siglo XIX la fisiología dominaba los estudios médicos. En 30 años los fisiólogos terminaron por imponerse como representantes de una nueva especie de vanguardia de la medicina de lengua alemana y aplicaron su modelo a la neurología y la psicología para unirlas y separarlas de la filosofía especulativa. Al mismo tiempo renunciaron a toda consideración de la subjetividad en sentido filosófico centrando sus trabajos en la primocía de la observación. En esa perspectiva, los problemas del alma y la psique sólo podían resolverse mediante un enfoque monista capaz de incorporar el fenómeno de la conciencia al campo de la fisiología y por ende de la ciencia experimental. Para el joven Freud ese compromiso con la fisiología y el evolucionismo perpetuaba una adhesión ya antigua a la filosofía materialista. En verano de 1875 realizó por fin su sueño de viajar a Inglaterra para pasar un tiempo con su medio hermano. Freud sentía una fuerte atracción por su sistema económico y político, por su literatura y por su culto de una ciencia experimental que le parecía muy alejada de la tradicional metafísica alemana. A mitad de la carrera tomó la determinación de dedicarse a la investigación biológica y desde 1876 a 1882 trabajó en el laboratorio del fisiólogo Ernst von Kruse, interesándose en las estructuras nerviosas de los animales y en la anatomía del cerebro humano. De esa época data su amistad con el médico vienés Joseph Brewer, 14 años mayor que él, quien hubo de prestarle ayuda tanto moral como material. En 1882 conoció a Martha Bernays, su futura esposa. Hija de una familia de intelectuales judíos, el deseo de contraer en matrimonio sus escasos recursos económicos y las pocas perspectivas de mejorar su situación trabajando con von Kruse hicieron que desistiese de su carrera de investigador y decidiera ganarse la vida como médico, título que había obtenido en 1881 con tres años de retraso. Sin ninguna vocación por el ejercicio de la medicina general, resolvió, sin embargo, adquirir la experiencia clínica necesaria para alcanzar un cierto prestigio. Desde julio de 1882 hasta agosto de 1885, trabajó como residente en diversos departamentos del Hospital General de Viena. En 1884, habiéndose ya especializado en neuropatología, se le encargó un estudio sobre el uso terapéutico de la cocaína y no sin cierta imprudencia la experimentó en su persona. No se convirtió en un toxicómano, pero causó algún que otro estropicio como el de empujar a la adicción a su amigo von Fleitschel al tratar de curarlo de su morfinomanía, agravando de hecho su caso. En los círculos médicos se dejaron oír algunas críticas y su reputación quedó un tanto ensombrecida. En 1885 se le nombró Privatocen de la Facultad de Medicina de Viena, en donde enseñó a lo largo de toda su carrera, primeramente neuropatología y tiempo después psicoanálisis, aunque sin acceder a ninguna cátedra. La obtención de una beca para un viaje de estudios le llevó ese mismo año a París, en donde trabajó durante cuatro meses en el servicio de neurología de la Salle Poitiers bajo la dirección de Jean-Martin Charcot, por entonces el más importante neurólogo francés. Allí tuvo ocasión de observar las manifestaciones de la histeria y los efectos de la hipnosis y la sugestión en el tratamiento de la misma. De regreso a Viena, contrajo matrimonio en septiembre de 1886 después de un largo noviazgo jalonado de rupturas y reconciliaciones como consecuencia en especial de los celos que sentía Freud hacia quienquiera que pudiera ser objeto del afecto de Marta, incluida su madre. En los diez años siguientes a la boda, el matrimonio tuvo seis hijos, tres niños y tres niñas, la menor de las cuales Ana, nacida en diciembre de 1895, habría de convertirse en psicoanalista infantil. Poco antes de casarse, Freud abrió una consulta privada como neuropatólogo utilizando la electroterapia y la hipnosis para el tratamiento de las enfermedades nerviosas. Su amistad con Joseph Brewer cristalizó por entonces en una colaboración más estrecha que fructificaría finalmente en la creación del psicoanálisis, aunque al precio de que la relación entre ambos se rompiera. En 1880 y 1882, Brewer habría tratado un caso de histeria, el de la paciente que luego sería mencionada como Anao. Al interrumpir el tratamiento, habló a Freud de cómo los síntomas de la enfermedad, parálisis intermitente de las extremidades, así como trastornos del habla y la vista, desaparecerían cuando ésta encontraba por sí misma en estado hipnótico el origen o la explicación. En 1886, luego de haber comprobado en París la operatividad de la hipnosis, Freud obligó a Brewer a hablarle del nuevo caso y venciendo su resistencia inicial, acabaron elaborando conjuntamente un libro sobre la histeria. Durante la gestación de esta obra, aparecida en 1895 con el título Estudios sobre la histeria, Freud esbozó sus primeras ideas sobre el psicoanálisis. Brewer participó hasta cierto punto en el desarrollo, aunque frenando el alcance de las especulaciones más características de la doctrina freudiana y rehusando finalmente suscribir la creciente convicción de Freud acerca del papel desempeñado por la sexualidad en la etiología de los trastornos psíquicos. En 1896, después de romper con Brewer de una forma un tanto violenta, Freud empezó a transformar la metodología terapéutica que aquel había calificado de catártica, basada en la hipnosis, en lo que él mismo denominó el método de asociación libre. Trabajando solo, vítima del desprecio de los demás médicos, el tratamiento de sus pacientes le llevó a forjar los primeros elementos de los conceptos psicoanalíticos de inconsciente, represión y transferencia. En 1899 apareció su famoso tratado, La interpretación de los sueños, aunque con fecha de edición de 1900, y en 1905 se publicó tres contribuciones a la teoría sexual, la segunda en importancia de sus obras. Hasta 1905, y aunque por esas fechas sus teorías habían franqueado ya definitivamente el umblar de los comienzos, y se hallaban sólidamente establecidas, contaba con escasos discípulos. Pero en 1906 empezó a atraer a más seguidores. El círculo de los que ya desde 1902 se reunían algunas noches en su casa, con el propósito de orientarse en el campo de la investigación psicoanalítica, fue ampliado y cambió incluso varias veces de composición, consolidándose así una sociedad psicoanalítica que en la primavera de 1908, y por invitación de Carl Gustav Jung, celebró su primer congreso psicoanalítico.